No supiste valorar todo lo que te daba No supiste valorar, tú no aportaste nada No tienes derecho de venir a reprocharme Ya lo que pasó, pasó y es demasiado tarde Siento que el dolor se apaga y llega un nuevo día Hoy enterraré mis penas, viva la alegría Todos los atardeceres me lleno de sentimiento Y cuando me pongo triste vuelvo a cantar Las canciones de mi infancia y de mi juventud Y el pensamiento se alarga para recordar Siempre habrá un dolor, esa es la verdad Cuando un gran amor se aleja Nada puedo hacer, este es el final Solo mitigar mis penas Vuelve la nostalgia y me hiere Vuelve la nostalgia de nuevo Y si yo dejo de quererte Toda la culpa tú la tienes Y si yo dejo de quererte Ay, toda la culpa tú la tienes Alexandra y Luis Fernando Muchas felicidades Y si yo dejo de quererte Vamos a reverdecer el campo en la primavera Oígame cantar de instinto y de otra manera Todos los recuerdos tristes que yo he tenido Lentamente van muriéndose en el olvido En la huella del camino las guisadas quedan Pero no los sentimientos que a veces se alejan Tú solo se atardeceres me lleno de sentimientos Y cuando te pongo triste vuelvo a cantar Las canciones de mi infancia y de mi juventud Y el pensamiento se alarga para recordar Siempre hablan dolor, esa es la verdad Cuando un gran amor se aleja Nada puedo hacer, este es el final Solo mitigar mis penas Vuelve la nostalgia y me lleno de sentimientos que a veces se aleja Toda la culpa tú la tienes Toda la culpa tú la tienes Toda la culpa tú la tienes Amada ya y alguien pudiera Descifrar la pena que llego Te lo juro mi alma No, 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 no Gracias.